Lo cierto es que a esta hora vamos a arrancar esta edición de Deportes BTV haciendo un contacto con el Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte Mervin Maldonado desde Tokio quien nos va a comentar un poco de lo que ha sido este tema con respecto a los derechos de transmisión a venezolanos esto lo comenzaba ayer el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro respecto a estos derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos Buenas tardes Ministro, lo escuchamos Saludos para toda Venezuela Un gusto poder comunicarnos por esta vía aquí desde Tokio, Japón ya es viernes 23 de julio en la madrugada ustedes allá 22 jueves por la tarde tal como lo ha dicho nuestro Presidente Nicolás Maduro quien ha garantizado todos los recursos necesarios para la inversión de la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y para la transmisión el bloqueo, la persecución financiera ha afectado los procesos regulares para obtener la transmisión pero como él nos orientó de manera estratégica hemos trabajado gestionado con mucho esfuerzo en conjunto al Comité Olímpico Internacional y en este momento queremos anunciar la primera victoria de Venezuela en los Juegos Olímpicos y es que ha confirmado el Comité Olímpico Internacional que contará Venezuela con la transmisión oficial de la ceremonia de inauguración de las competencias de la ceremonia de clausura y de todos los detalles y por eso nos sentimos muy contentos y queremos agradecer al Comité Olímpico Internacional a su Presidente Thomas Bash y a toda la delegación de Venezuela a nuestros atletas a nuestros guerreros y nuestras guerreras a los entrenadores equipo técnico médico comité instituto y a todo el equipo del ministerio por este logro que hemos obtenido para todo el país Buenas tardes Ministro bienvenido a este programa Deportes BTV también queremos preguntarle ¿Cómo será esta transmisión y qué medios podrán hacerlo? Todos los 30 millones de venezolanos y venezolanas podrán disfrutar a partir de mañana viernes 23 de julio para ustedes a las 7 de la mañana la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y lo podrán hacer por la señal abierta para todos y todas de TV y desde allí todas las fuentes informativas de nuestro país así que todos los venezolanos todas las venezolanas que apoyan al deporte que apoyan a nuestros atletas a esta generación de oro desde mañana 23 de julio y hasta el domingo 8 de agosto podrán disfrutar de cada una de las competencias de nuestra delegación nacional Ministro bienvenidos a Deportes BTV por aquí le habla Insenjau Errequena ¿Cómo están los deportistas venezolanos y cómo se alistan para representar al país en estos Juegos Olímpicos? Venezuela ha cumplido con todas las fases necesarias para llegar a esta máxima instancia superando todas las dificultades propias de la pandemia y del bloqueo en su proceso de clasificación preparaciones llegada a Tokio cumplimiento de los estrictos protocolos de bioseguridad en el ingreso a Villa ya hay 35 atletas venezolanos de los 43 que verán acción el restante estarán progresivamente llegando a Japón de acuerdo a como está establecido su programación se están desarrollando los congresillos técnicos preparados para la ceremonia de inauguración en pocas horas y a su vez para el inicio de las competencias que en el horario venezolano van a poder ser apreciadas desde este viernes 23 también en la noche a partir de las 7 de la noche y bueno con todas nuestras mejores energías con todo nuestro trabajo esfuerzo deseando los mejores resultados para nuestra delegación son 30 millones de venezolanos y venezolanas que están apoyando a nuestros 43 atletas en 13 disciplinas y con estas noticias tenemos que decirlo con mucho orgullo que ya venezuela comenzó ganando un gran abrazo para todos y todas